La toma de protesta de Sara de Ifilia Ladrón de Guevara como nueva rectora de la Universidad Veracruzana, donde dio a conocer a dos integrantes de su nuevo equipo en rectoría, Clementina Guerrero García como secretaria de Administración y Finanzas y Leticia Udirac como secretaria académica. En su discurso la nueva rectora hizo un llamado a los ex aspirantes para sumar esfuerzos en el proyecto UV. De igual forma exhortó a los estudiantes a que sigan esforzándose por crear un mejor futuro tanto para la UV como para ellos mismos y aseguró que en este nuevo periodo se buscará que predomine el sentido humanista en todas las áreas. Sara Ladrón dejó en claro que la falta de recursos económicos no son pretextos ni limitantes para que la UV eleve su calidad académica. Al evento asistieron académicos de la universidad, ex-rectores, autoridades federales y estatales, el ex-rector Raúl Arias Lobillo y el gobernador del estado Javier Duarte de Ochoa, Rosalía Hernández, El Portal Televisión.